¡Ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ya no quiero terapias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya no quiero! ¡Basta ya! Se acabaron las terapias. Señores, la señora Rosaura me dijo que era necesario acelerar el proceso de recuperación, señor. No los domingos. Los domingos no va a haber terapias, ¿me entiende? ¿Qué pasa? Señora, yo solamente quiero servir. Guillermo, no te preocupes, yo me encargo de esto, ¿sí? Lo siento, señorita Clara, pero los domingos va a tener que descansar. Vamos a mi estudio, princesa. Y así va a parecer un domingo de adveras. ¿Eh? Permítame darme un baño y enseguida platicamos, Clara. Sí, señora. Qué bonitos son los domingos. Sí, son preciosos. Pero será mejor que te vayas a tu casa, porque de lo contrario, este domingo puede terminar muy feo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Quince días. Han pasado más de quince días. Pero no te alteres, Miguel, si te estoy dando una buena noticia. Pues sí, pero se guardó más de quince días una noticia como esa. Ya no me tomo en cuenta. Ya, ya, no seas susceptible, hijo. Ven y siéntate. Mira, primero tenía que estar muy seguro de todo. ¿Y cuándo empiezan a reacondicionar el lugar? ¿Mañana? Porque ese casco de asida se está cayendo. No tanto, hijo, no tanto. Eso sí, hay que darle su manita de gato. La señora Silvia Najera tiene ganado el cielo. Claro que sí, hijo. Lo difícil será sostener esa labor. ¿Buscamos donativos? Pues claro, si no hay de otra. También hablé con las monjas de la congregación de las obradoras. Ellas son muy disciplinadas y organizadas. Ellas cuidaron muy bien de las jóvenes y del lugar. Por fin Ana tendrá una casa donde ir. Se puede llamar centro de readaptación para jóvenes que delinquen. Por Dios, Miguel, qué poca imaginación. Se llamará La Colmena. Me gusta. ¿La Colmena? Sí, sí, me gusta el nombre, sí. Si lo van a cuidar y a dirigir las monjas obradoras, el nombre ideal es La Colmena. Seguro lo decidió usted, ¿verdad? Era de suponerse usted es genial en todo. Bueno, don Arturo, está usted invitado a los trabajos de remodelación. ¿Tiene Oberon? ¿Por qué no te has dejado encontrar, Guillermo? ¿Cómo no? Nos hemos visto en los entrenamientos de polo. Sí, pero te fugas al terminar. No hemos podido platicar. ¿Platicar? ¿De qué? ¿Platicar? ¿De ti, de mí? ¿O qué? ¿Ya no eres mi amigo? Soy tu amigo, Ricardo. Lo que pasa es que me resulta difícil hablar contigo de ciertas cosas. Lo dices por Rosaura. No quiero seguir lastimando a los demás. No, no me lastimas. Esa es una herida vieja. Mira. Yo me imagino lo que debe estar pasando de Rosaura y tú. No, 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 espérame. No ha pasado nada. Bueno, una sola vez, pero... No sé qué hacer. Hay algo que no acaba de estar en su lugar. Tiempo, hermano. Tiempo y podrás reacer tu vida. Espero yo también lo consiga con Magdalena. Si tú dentro de cinco años vas a parecer a su papá, pues... ¡Ya, Marta! ¡Te van a quitar otro domingo de visita! ¡Ella me pegó primero! Estas malditas de nuevo ingreso traen muy malas mañas. ¡Ay, callá! Siempre te metes en broncas, mano. Yo no me meto, Ana. Te consta que ella me pegó primero. ¡Ana! ¡Ana, ¿qué tienes? ¡Ana, ¿qué tienes? Ansiedad. Angustia. Digan lo que digan. Este lugar está lleno de violencia. Yo tengo mucho miedo. Me quiero salir de aquí. Quiero volver a vivir. Oye, mi vida. Dime la verdad. ¿No ha pasado nada de... ...aquellito en tantos días? Nada. Oh. Tienes que hacer algo para que vuelva a pasar. No, no puedo, Verón. No. Tengo miedo de equivocarme. Yo nunca he sido hábil para conquistar. De hecho, siempre he sido conquistada. Tienes que aprender algunas trampitas. De nada serviría. Yo no sé hacer trampas. Simple meto la pata. Oye, ¿y no hubo embarazo? No. No, 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 no. Afortunadamente no estoy embarazada. No, 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 no. ¿Qué respuesta, por Dios? ¿Qué tiene mi respuesta? Efectivamente, mamacita, no sabes poner trampas. No tienes ni la más remota idea de lo que son los albides femeninos. ¿Van a salir a comer los cuatro? Fue decisión de Ricardo. Bueno, pero la idea se la diste tú. Bueno, digamos que se la sugerí. Oye, pero si tú no soportas a Rosaura. Pues sí. Me van a estorbar los dos. ¿Los dos? Sí, Rosaura y Ricardo. Pero ya me las ingeniaré para estar a solas con Guillermo. ¡Princesa! Papi, es que no es que te veo más guapo. Oye, te voy a nombrar presidenta de mi club de admiradoras, ¿eh? Sí, sí, yo soy la presidenta. ¿Te dije que cuando yo sea grande me voy a cajar con mi papá? Ya estoy lista. ¡Precioso! Ay, Guillermo, te ves guapísimo con ese traje. Gracias. ¿Y mi tía también va a ser la presidenta? ¿Presidenta de qué, mi amor? No, no, de nada. Hasta más tarde, princesa. Vámonos, ¿verdad? Vamos. Me encantan los zapatos de Taku. ¿Cuántas terapias me faltan para poder caminar? Muchas. Y también muchas operaciones. Ya quiero ponerme los zapatos de mamá. No te muevas, no te puedo peinar. Perdemos tiempo. Salud, mamá. Salud. Ay, qué raro. Ricardo suele ser puntual. Sí. Pero creo que Isabel y tú son las dos únicas mujeres puntuales que conozco. A excepción de los domingos. La cama es el único lugar al que nunca llegó tarde. Dormilona. Estás preciosa. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, gracias. Pues, aquí, esperando. Ay, perdón, es que mi coche es... Ay, no, dile la verdad, Ricardo. Lo que pasó es que, bueno, pues, me tardé arreglando. Pues sí, tuve que esperar a Magdalena. Y aunque hubiera estado yo a tiempo, me hubiera encerrado en el baño para que me esperes. Es que es poco femenino ser puntual. No creo. Pues, no sé. Ahora ya tiene dónde vivir. Ven aquí, por favor, te van a oír los que besan el rosario. Bueno, pero en la próxima levisita le podemos decir. No. Pero, ¿por qué? Porque así debe ser. Hasta que todo esté arreglado, se lo notificaremos a Anita. La colbena. Me gusta. La colbena. 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 Oiga, doña Martita.